Hola chicas hermosas, hoy les comparto, les presento estas bellezas, estas hermosuras de aretes pendientes, vean esto de, de, como se llaman estos, vean de huevo, wow, vean esto, los cubitos con las cartas adentro, vean este, este de ojo, lo, lo tuvo como una temporada que salió esa tendencia de los ojos, y este, y si, la verdad, lo usaban mucho, 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 en pulseras, en, en aretes, en playeras, en pantalias, y no me imagino que hasta en pantalón, pero si este, lo, lo sacaron mucho en tendencia, el, el ojo, vean de la Virgen de Guadalupe, quien cargaba, ay, quien, quien, quien quiere unos aretitos de la Virgen de Guadalupe, vean de, ay, no, 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 de verdad que, wow, tequila, ala, vean esto de Scarlet Movie, oh, vean de papel de baño, chicas, no, 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 de ser, vean la gran serpiente, iba yo a decir, oye, vean este de discos de rendido, no, 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 no se ponen muchas cosas raras de aretes a veces veo que carga conchitas de mar veo que carga unos perritos veo que carga uno en este me acuerdo como nada vean listo dios de mi vida ven de pizza aquellas amantes de la pizza ándale de pizza creo que cargaba una de estas muchachitas también sombrerito ay no 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 padrísimo todo está de vean esto santo dios súper bien la verdad chicas muy muy bien me encantaron todos los modelitos espero que ustedes también les haya encantado todos estos modelitos raros todos los pueden encontrar en la página de shein ya saben que ahí se meten y ponen cosas este areter de figuras y ahí vean listo díganme si no es una locura cargar esto hay no se meten a shein y ponen aretes de figuras y les va a aparecer todos estos son modelitos la verdad que están sorprendentemente bonitos muy muy este diferentes a lo habitual lo normal vean qué bonito qué bonito así que chicas muchísimas gracias por estar en este pues en esta casita gracias a dios vamos avanzando bendito sea dios así que muchísimas gracias dios me la bendiga y hasta la